¿Adamari López responde a Luis Fonsi? Manda contundente mensaje tras declaraciones. Las revelaciones de Luis Fonsi sobre su separación de Adamari López, después de 14 años de silencio, han generado un revuelo mediático. Y ahora ha sido la misma exconductora de Telemundo quien se ha pronunciado a través de las redes sociales, levantando sospechas. Después de que el cantante puertorriqueño hablara sobre su divorcio con Ada, gran controversia se desató en las plataformas. Recientemente, comenzó a circular un video de la expresentadora que se ha tomado como una respuesta para Luis Fonsi. El intérprete de éxitos como, Despacito, Aquí estoy yo, y No me doy por vencido, finalmente compartió su versión de la historia. En una charla con Molusco TV, el cantante puertorriqueño desmintió las acusaciones de abandono que había enfrentado. Durante la entrevista, fue claro al abordar el término, abandono, que había sido parte de la narrativa que rodeaba su divorcio. Afirmó que esta palabra no reflejaba la realidad de su relación con Adamari López y que se trataba más de una, creación narrativa. Después del escándalo que se generó tanto en redes como en diferentes medios de comunicación, Adamari López se pronuncia, como es de costumbre, la, chaparrita de oro. Compartió un video corto dentro de su perfil en la popular red de Instagram. Pero lo que llamó mucho la atención es lo que el exconductora expresa dentro de él, pues se tomó como una respuesta a Luis Fonsi. Esto ocurre ya que Ada termina hablando sobre el abandono, una de las polémicas partes de las declaraciones del cantante. En la grabación Adamari López aparece luciendo una blusa en tono amarillo con un pronunciado escote, acompañado de un lindo collar. Además, en esta ocasión no se encuentra sola, sino que una de sus amigas la acompaña en el reel siendo quien la escucha. Parece mentira pero es verdad. Así es la vida. ¿Ustedes piensan igual? Los leo, fue el breve texto que la boricua colocó. El video de la guapísima puertorriqueña levantó sospechas y rumores de que podría ser un mensaje para Tony Costa, o para Luis Fonsi. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!